hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo me gustaría que se quedaran hasta el final de este vídeo ya que les estaré haciendo un recorrido por chedrawi y bodegorrera para comparar precios así que vamos a comenzar ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. No se pueden perder ninguno de mis videos. Gracias por ver el video. Bye. Bye.